30 cosas que no sabías hace 5 minutos Así es como los pelícanos bostezan, bastante aterrador, ¿no lo crees? Bueno, en realidad los pelícanos no bostezan como nosotros, sino que más como un estiramiento Lo que ves que sale de su boca es el saco que cuelga de su pico, pegándose a su largo cuello desde afuera Estás viendo el Prinker, un peculiar dispositivo portátil con el que podemos hacer tatuajes temporales muy fácilmente Su funcionamiento es muy simple, solo debemos elegir un diseño en el Prinker App y frotar el aparato en nuestra piel Al cabo de 3 segundos lo tendremos perfectamente dibujado Con cada cartucho se puede aplicar unos 1000 tatuajes, y dichos tatuajes son resistentes al agua Pueden durar hasta un día y los podemos quitar con jabón La tinta es 100% segura para nuestra piel Estos muebles no están realmente rotos Se trata de las obras de Hank, un carpintero jubilado que crea muebles como nunca antes los habías visto Parecen estar rotos, pero son completamente funcionales Su creador se ha inspirado en hacer diseños que no se encuentran fácilmente en las tiendas Y tarda de 8 a 100 horas fabricando cada pieza A pesar de que muchas personas quisieran tener una decoración como esta De momento solo adornan el hogar de Hank, ya que en ninguno de esos muebles está a la venta Mira estas fantásticas creaciones Son figuras bastante detalladas de objetos, animales y personas esculpidas en lápices de grafito Son obras del artista Cindy Sheen Para hacer estas increíbles piezas se debe trabajar con mucha delicadeza y paciencia Porque se trata de arte en miniatura Pero como puedes ver, consigue resultados impresionantes Este es el Cartoon King Creative Park Un curioso lugar donde todo es de cartón De verdad, todo El techo, las paredes, las sillas y las mesas están hechas completamente de cartón En este restaurante las personas van a maravillarse con el alcance de lo que se puede lograr con materiales reciclados Además, las tiendas solo venden objetos de este material Y tiene un parque con un trencito de vagones hechos también de cartón Se encuentra en Taiwán Sin embargo, ya construyeron un restaurante con las mismas características en China Esta pista de esquí está construida sobre una montaña de basura Fue un proyecto del estudiante arquitectura Bing en Copenhague, Dinamarca Realizado sobre el techo de una incineradora de desechos Tiene 85 metros de alto y 370 metros de largo Con una fachada construida con cajas de aluminio Que le permite al visitante ver parte del interior de la central de residuos Mientras sube el ascensor hacia la colina artificial En este país no hay lomas tan grandes como para esquiar Así que se pretende convertir este parque en una atracción para quienes quieran practicar este y otros deportes Te presento a John Evans Un hombre que ha roto 96 récords mundiales gracias a la extraordinaria fuerza de su cabeza A pesar de que tiene 73 años de edad Su densidad ósea se compara a la de un atleta de 20 Ha levantado todo tipo de cosas desde 429 latas de cerveza 10 neumáticos o 101 ladrillos Hasta refrigeradores, autos e incluso a dos chicas en dos bicicletas Evan es capaz de sostener sobre su cabeza más de 170 kilogramos Sin embargo, en el año 2020 anunció que ya no volvería a realizar estas hazañas Ese hombre lleva más de 42 años con su brazo derecho levantado hasta para dormir Saud Amar Barati es un religioso indio que decidió dejar a su esposa e hijos Y abandonar todos sus bienes materiales para vivir como un mendigo Pero no satisfecho con eso, decidió levantar su brazo hacia el cielo para demostrar su devoción Al principio le empezó a doler intensamente Pero después de un tiempo sus músculos y articulaciones se atrofiaron tanto Que el brazo le quedó inmóvil y completamente inútil Estás viendo el prototipo del Cyclephone Y como su nombre lo indica, es un teléfono móvil circular Fue presentado a principios del año 2020 en una feria de tecnología en Estados Unidos La compañía que lo desarrolla llevaba casi 6 años trabajando en él Pero fue en el 2022 que lanzaron su prototipo final y mejorado Tiene dos puertos para auriculares y no uno Un sistema operativo Android que corre gracias a un microprocesador Qualcomm Snapdragon Y cuesta alrededor de 999 dólares Bastante, ¿no te parece? Este es el Messner Mountain Museo Un museo que se encuentra en la cima de la montaña Cross Planck en Italia Esta impresionante estructura fue idea del alpinista Redhall Messner Quien contó con la colaboración del arquitecto Zahad Hadid Para construir este museo de diseño futurista debido a su distribución Este lugar ofrece varias vistas panorámicas de 240 grados en el interior de este edificio Encontramos una exposición de objetos relacionados con el mundo de la escalada Esta tierna gatita volvió a caminar gracias a una prótesis Su nombre es Dinka y perdió sus patas, cola y orejas Después de haberse congelado en el frío extremo de la ciudad Pero gracias a una prótesis intraóseas Elaboradas por unos científicos de la Universidad Politécnica de Tons Pudo recuperar su movilidad Fueron creadas utilizando una impresora 3D Están hechas de titanio Y fueron revestidas con calcio y fósforo Para minimizar los posibles riesgos de infección al unirlas con su cuerpo Ahora Dinka puede caminar y correr como lo hacía antes Esta es la almeja chiluda También conocida como tropa elefante Debido a su largo sifón Su concha mide entre 15 y 20 centímetros de largo Pero el molusco se puede ascender hasta por un metro Es una especie que solo vive en costas del noroeste de Estados Unidos y Canadá Sus especímenes son de los más longevos del mundo Y cuando son adultos casi no tienen depredadores Excepto por los humanos Esta es la isla Macuario Un lugar gobernado por unos 4 millones de pingüinos Sin embargo deben compartir el espacio con unos 10.000 elefantes marinos Este sitio se encuentra en Australia A unos 1.500 kilómetros del estado de Tasmania Y en la actualidad la isla está protegida por la importancia de su ecosistema Luego de que en el siglo XIX se masacraran cientos de miles de pingüinos Para obtener aceite de ellos Esta es la Pink Pineapple de Barstool en Sudáfrica La casa con forma de piña más grande del mundo Tiene una altura de 17 metros y ocupa 4 plantas Fue construida en los años 80 Y en un lugar rodeado por plantaciones de piña Los agricultores de la zona quisieron rendir un homenaje a la fruta más importante de la región Su interior es una especie de museo de productos a base de piña Disponibles para la venta La estructura está fabricada en metal Pero la piel de la fruta es de acero y hormigón recubiertos con fibra de vidrio Esta es una de las carreteras más peligrosas del mundo Es la Baybor D915 en Turquía Su ruta se eleva a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar Y debido a las condiciones climáticas del lugar Son comunes las avalanchas y deslizamientos Por esa razón han fallecido muchas personas atravesando este camino Y a pesar de ser tan peligrosa Es utilizada con mucha frecuencia por los locales Este barco en forma de cremallera parece abrir el agua mientras navega Fue diseñado en Japón por Yasuhiro Suzuki Quien se inspiró durante un viaje que tuvo en avión Ya que observó un barco navegando Y a medida de que pasaba Daba la ilusión de que abría el agua Desde entonces se propuso crear un barco que pudiera producir ese efecto Pero de una forma mucho más realista Diseñando así al Shipper Fastener Ship El primer barco con forma de cremallera del mundo Este es el McDonald's más pequeño del mundo Y sus clientes realmente son las abejas Está ubicado en Suecia Y a diferencia del resto de estos establecimientos Nos sirven comida rápida Maghae, traducidos al español como Mad Colmena Funciona como un hogar para miles de abejas Esta versión en miniatura fue creada como un homenaje A los restaurantes McDonald's en Suecia Que han colocado colmenas en sus techos Y flores silvestres en sus jardines En un intento de salvar a estos animales ¿Sabías que originalmente la máquina del tiempo de volver al futuro Iba a ser un refrigerador? Sí, escuchaste bien El DeLorean no era parte del guión original La magia iba a ocurrir cuando Marty McPly Se metiera en un refrigerador para protegerse de una explosión nuclear Esa extraña idea se reemplazó con el auto Porque el director, Steven Spielberg Consideró que los niños que verían la película Intentarían hacerlo Y posiblemente se habrían quedado encerrados en sus refrigeradores Esta es la montaña rusa más alta del mundo La Kingda Ka del parque temático Six Flags Grand Adventure en New Jersey Su punto más elevado alcanza los 139 metros de altura El tren es lanzado a 206 kilómetros por hora En tan solo 3.5 segundos Y el viaje completo tiene una duración de 50 segundos La montaña rusa se inauguró en el año 2005 Y desde ese momento ha mantenido el título a la más alta del planeta Esta es una representación del Demodex Foliculorum Un ácaro minúsculo de unos 0.4 milímetros Que se puede encontrar en los poros de nuestra piel Y también en nuestros pelos Está presente en las raíces de las pestañas En la nariz, frente, mejillas y o en las barbas Este ácaro vive cabeza abajo en nuestros folículos pilosos Alimentándose de nuestra secreción y piel muerta Cada Demodex puede poner hasta 25 huevos Y las crías se aferran firmemente al pelo mientras crece Luego el ácaro busca un nuevo lugar en el cual poner sus huevos Ya sé lo que estás pensando Pero no te preocupes Es inofensivo Ya que necesita de nuestra piel para poder vivir El único problema viene cuando hay un cúmulo grande de ellos En algunas zonas de nuestra piel Pues nos podría llevar a sufrir de alguna enfermedad Esta es una sepia con lentes 3D Luce bastante genial No te parece Esto fue parte de un experimento en el que se intentaba estudiar Si estos animales habían desarrollado este orioxis Una capacidad visual que permite reconocer la profundidad y la distancia de los objetos Colocarle los lentes no fue nada fácil Pero el resultado de las pruebas realizadas con camarones 3D Arrojó que este molusco posee una vista mucho más parecida a los humanos Que los pulpos y los calamares Te presento el reloj más caro del mundo Se trata de un Patek Philly Específicamente el modelo Grandmaster Film 6300A Fue vendido en una subasta benéfica por más de 28 millones de euros Haciéndolo el más costoso jamás comprado hasta la fecha Su precio se debe a que el reloj más complejo de la empresa Patek Philly Cuenta con dos esferas bañadas en oro rosa de 18 kilates Repetidor de minutos Calendario perpetuo Una segunda zona horaria Y un ciclo de año bisiesto Te presento a Hong K. Hugh El fotógrafo más joven de la historia de National Geographic Realizó su primera asignación cuando solo tenía 4 años de edad Y solo dos años después Publicó su primer álbum fotográfico Descubrió su talento rápidamente gracias a que su padre es Aaron Hugh Un fotógrafo profesional de Nagio En la actualidad tiene 13 años Y publica algunas de sus fotografías en sus redes sociales Donde tiene más de 160.000 seguidores Este vehículo tiene un extraño propulsor a chorro integrado en su parte trasera Este Volkswagen Beetle, único en su tipo Fue creado en el 2000 por el ingeniero mecánico Ron Patrick Conserva su motor de combustible interno Pero además cuenta con un propulsor diseñado originalmente para helicópteros En la parte donde deberían ir los asientos Se puede conducir como un auto normal Pero al encender su motor adicional Añade 1.350 caballos de fuerza al viaje Actualmente, este asombroso auto está valorado en 550.000 dólares Te presento al gusano Cordón de Bota Uno de los animales más largos de la tierra Este puede alcanzar unos 55 metros Sin embargo, su cuerpo solo tiene 5 y 10 milímetros de ancho Su piel segrega un moco que contiene una neurotoxina Y esto le sirve como mecanismo de defensa contra sus depredadores La especie vive principalmente entre las arenas y rocas de las costas del norte de Europa Pero también se le encuentran en las islas británicas El corazón de las ballenas azules Solo late dos veces por minuto Para realizar esta investigación Conectaron varios monitores de frecuencia cardíaca a una ballena azul Cuando el gigantesco animal empezaba a sumergirse en la profundidad del océano Sus latidos se limitaban a dos por minuto A diferencia de cuando sale a la superficie para alimentarse A diferencia de cuando sale a la superficie para alimentarse Pudiendo alcanzar los 37 latidos por el mismo periodo de tiempo Este lento funcionamiento del corazón de las ballenas azules Les permite ahorrar energía y distribuir oxígeno a los músculos de todo su cuerpo Cuando van a buscar alimento Los huevos de tiburones con nudos Tienen esta extraña forma de espiral Este animal marino pone huevos de 12 a 14 centímetros de largo Y puede encontrarse flotando en la orilla de la playa Estos tiburones se aparean entre diciembre y enero Y colocan sus huevos de 4 a 5 meses después Las hembras pueden poner hasta 24 huevos durante un periodo de 2 semanas Dejando curiosos espirales en el océano Este es un mini ventilador para las axilas Si, escuchaste bien Una empresa japonesa creó este aparato que podemos fijar bajo las mangas de nuestra camisa Se supone que es un invento discreto y que nadie más lo notará Porque no hace mucho ruido Pero es difícil ignorarlo Puede funcionar entre 5 y 9 horas de forma constante Dependiendo de la velocidad que se utilice Sin embargo, si tenemos una computadora a la mano Podemos conectarlo con un cable USB Este curioso dispositivo tiene un precio de unos 19 dólares estadounidenses ¿Sabías que en el siglo XX era posible enviar bebés por correo? En esa época las personas podían enviar cualquier cosa por debajo de los 25 kilogramos A través del servicio postal de los Estados Unidos Lo que generó que varios padres empezaran a enviar a sus hijos por esta vía El primero de estos casos ocurrió en el año 1913 Cuando enviaron a un niño de 4 kilogramos a la casa de su abuela por un costo de 15 centavos Más económico que un pasaje de tren Esta actividad continuó sucediendo durante varios años Hasta que fue prohibida por el gobierno Lo que estás viendo en pantalla es lo que sucede Cuando viertes un poco de destapador de tuberías en papel higiénico Lo que pasa cuando combinamos estos productos Es que la celulosa del papel empieza a descomponerse en el agua Y la glucosa del líquido Mientras que el ácido sulfúrico acelera el proceso de descomposición Por lo que termina ocurriendo sorprendentemente rápido Esta reacción solo es posible cuando el destapador de tuberías Contiene un 95% de ácido sulfúrico Hay que tener sumo cuidado así que lo mejor es que no lo intentes en casa ¿Sabías que el excremento del cachalote es vendido por miles de dólares? Se trata del ámbar gris, un tipo de material fecal Que es considerado un artículo de lujo Hoy en día se usa mayormente en la industria del perfume Ya que tiene un aroma muy particular que lo hace único Tu precio se debe a que tiene propiedades neutralizadoras de olores Que según los expertos son imposibles de replicar en un laboratorio Además es muy difícil de conseguir ya que solo lo produce el 1% de los cachalotes Estas son Holly Bakery Unas chimpancés que acostumbran a bailar juntas Estas dos amigas suelen balancearse de un lado a otro de manera sincronizada Como si estuvieran bailando la conga Unos investigadores señalaron que este comportamiento No se trata de un entrenamiento ni de una simple casualidad Sino que estos animales, al igual que nosotros También crean rutinas de bailes espontáneas Lo que podría darnos algunas pistas De cómo los humanos empezaron a bailar por primera vez Eso ha sido todo por hoy ¿Qué fue lo más interesante de estas curiosidades para ti? Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente